¡Aaah! 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 Buenas tardes, buen día de la pasión. ¡Quiero escuchar bien fuerte en las palmas! Para la hermanita mía, como mi amor. Hoy al despertar solo en mi cama con lágrimas Por el recuerdo de nuestras noches y tú no estás La tristeza invadió a mi pecho este amor Y el miedo que no regreses me hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Para Nico, en sus cumpleaños, de parte de su papá Para Brian, de parte de Nico Para ti Cholo Esta noche de amargura Quiero enviagarme De pena, de pena Por una mujer No es que trate de olvidarla No es tomando y tomando Mis noches enteras No la olvidaré Si mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Días y días Sin verte Noches y noches Sin tenerte Pasa el tiempo Y no puedo olvidar de mí